Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por darnos el privilegio de reunirnos y poder gozarnos en su presencia en este lugar que Él nos ha provisto. Los animo a buscar en el himnario celebremos su gloria la lectura número 595, que tiene como título, La Familia Bíblica. A continuación, leemos. Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas, y no os amarguéis contra ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se desanimen. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 18 al 21.